El presidente López Obrador destaca que la Guardia Nacional tiene un 77% de respaldo de la población y antes de que concluya su sexenio volver a enviar al Congreso de la Unión una nueva iniciativa de reforma para que sea administrada y operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Continúan las protestas en Francia contra la reforma de las pensiones. Se han desplegado 11.500 policías y gendarmes en todo el país. La Unión Empresarial General cortó la electricidad al gobierno del Ródano y trabajadores de la educación, el transporte y la energía hicieron huelga en todo el país. Hasta el momento se reporta la muerte de un adolescente cuando un policía le dispara en el pecho. El Atlético de Madrid regresa a su escudo anterior. 68.894 seguidores votaron para recuperar el escudo que cambió desde 2016. El atleti volverá a usarlo a partir de la temporada 2024-2025. Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz anuncian su divorcio tras 16 años de matrimonio. Desde hace meses se hablaba de que había una crisis en la pareja y a través de sus redes sociales compartieron un comunicado de su separación.